Amigos, bienvenidos a una aventura más. El día de hoy nos encontramos en la vía recreativa que recorre tres municipios, Zapopan, Guadalajara y Tonalá. Así que sin duda puedes tomar esta vía para pasar un domingo increíble acompañado de tu familia. Además, es apta para hacer ciclismo, puedes sonar en patines, venir a correr con el perro y bueno, un sinfín de cosas que puedes hacer. Así que acompáñenos que esto va a estar muy divertido. ¿Saben qué me encanta de venir a la vía recreativa? Que puedo recorrer el centro, puedo andar por el teatro de Goyado, la catedral, recorrer museos, bueno, un sinfín de lugares, está increíble. Además que puedes ver muchísimas cosas y comer porque está lleno de garnachas, todo eso está súper delicioso. Además de que hay muchísima seguridad y recuerden que en el tren pueden subir su bicicleta hasta las 10 de la mañana. Amigos, pues decidimos tomar un descanso y qué mejor que aquí con mi amigo Matute Remus. Para los que no saben, él fue el que logró desplazar el edificio de teléfonos de México en 1950 y se le hizo este reconocimiento ya que el desplazamiento se logró sin interrumpir las conexiones de teléfonos y que la gente pudiera seguir trabajando. Así que ya tienen aquí un dato cultural que pueden descubrir aquí en la vía recreativa. Al hombro, uno. Y voltea a ver al compañero que voy a lanzar, pero todavía no lance. Vamos a esperar el aluncia de la canción. Preparense. Balance, uno. Dos, tres, cuatro al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Dos. Vamos a hacer el truco la cabeza. Al lado. Otra vez cabeza. Dados. Stop. Preparo, figura de ocho. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giro en el suelo. Amigos, seguimos en la vía recreativa y el día de hoy nos encontramos a estas chicas que vienen andando. ¿Desde a qué hora comenzaron su ruta aquí en la vía? ¿Como es de las nueve? Sí, es de las nueve. Ajá. Nueve de la mañana. Y cuéntanos, ¿te gusta mucho si la frecuentas o es la primera vez que vienes? No, pues sí, tratamos de venir todos los domingos aquí a la vida, sí. Sí, algo frecuente. Súper bien. Y, bueno, además, cuéntanos qué es lo más difícil de la ruta, de la vía recreativa. Yo ya la soy ahorita de San Juan, está súper pesada. Es para hacer pierna, ¿verdad que sí? Muy bien. Y una pregunta para acá, porque acá ya traen su coronita de reyes. ¿Por qué traen la corona? Cuéntanos, llegaron por la hamburguesa primero, ¿verdad? Sí. Amigas, ¿tú también llegaste por la hamburguesa primero? Sí. Eso, muy bien. ¿Y qué le pueden recomendar a la gente que viene a la vía recreativa? Que traiga mucha agua. Que traiga mucha agua. Y que no tomen tanta, porque gomita. Ya lo escucharon, tomen mucha agua, pero después vomiten. Entonces tomen agua en su casa y carguen aquí su galoncito, porque se van a deshidratar seguramente. Y si van a San Juan de Dios, échenle ganas. Angélica, cuéntanos tu experiencia aquí en la vía recreativa. Pues es muy liberante. De toda la semana estar trabajando y vienes el domingo a liberarte. Te relajas. Te relajas, te despejas, no te quedas en tu casa sin hacer nada. Eso sí. Y vienen con los amigos. Pero oye, ¿es difícil seguir el ritmo de los patines, andar en bicicleta o hay que todos traer lo mismo? No, no es necesario. A veces ellos se van porque es más fácil meterse entre las bicis y yo me quedo atrás, pero a veces los puedo yo alcanzar más rápido. Oye, sobre todo levantarlos cuando se caen, ¿no? A ver amigos, cuéntanos, la experiencia en patines aquí en la ciclovía, ¿qué tal está? Pues está, aquí en la Minerva especialmente está muy difícil por el... Por el tipo de pavimento, ¿verdad? Por el tipo de los arcos hasta el rojo está muy... ¿Y qué tal la subida de San Juan de Dios? No, por allá no nos vamos a... Al primer tope nos caemos. Pero aquí está muy, muy liso, sí. Oye, veo que no trae ni rodilleras ni nada. ¿Qué tal? ¿No les da miedo la caída? ¿Son invencibles de hule o qué show? Ya, ya vimos varias caídas, nos acostumbramos ya a los golpes. A los golpes de la vida, al chanclazo de la mamá. Más bien es cuidarse de la gente que... Hay mucha gente que es medio imprudente aquí en la vía, que va rebasando, va haciendo caballitos, entonces es cuidarse de esa gente y ya, todo depende de ti después. Sí, claro, sobre todo llevar su distancia, ¿no? Su sana distancia para que todos anden bien. ¡Eso es cliente! ¡Eso es cliente! ¡Eso es cliente! ¡Bien! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, chico! ¡Adiós! ¡Bien, chacilines! ¡No que vengan y que vamos! ¡Sale! ¡Nos disfrutamos! ¡Vamos! Oye, Gita, ¿por qué vienen despasados así? ¡Nomás, solamente para divertirnos un rato! ¡Seguros! A mí no me digas mentiras, vienen de la fiesta, ¿verdad? ¡En vivo! ¡No, venimos bien, venimos contentos! ¡Venimos a hacer reír a la gente un momento, nomás! ¡Súper bien! ¡A hacernos pasar un momento agradable! ¡Ya ven amigos, todo eso y más aquí, en La Vía Recreativa! Amigos, pues este es el final de La Vía Recreativa. De verdad me divertí muchísimo, aprendí bastante, recorrí la ruta con toda la gente. La gente es súper amigable, nos ofrecieron desde agua, frutita, había un stand en donde podías hacer hula hula, estuvo súper divertido porque era una clase, ¿no? Entonces, dense una vuelta y les voy a dar 5 tips para cuando ustedes quieran venir y pasearse y pasársela increíble. Número 1 Traer gorra y protector solar es súper importante. Número 2 Agüita para hidratarse porque lo van a necesitar. Número 3 Zapatos cómodos porque si no, se van a acordar de mí. Número 4 Mucha actitud porque de verdad está increíble la ruta, hay subidas, hay bajadas, hay mucha diversión. Y número 5 Están a distancia amigos, hay que cuidarnos. Amigos y recuerden que la ruta está todos los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, así que diviértanse mucho y nos vemos en la siguiente aventura. Gracias. Gracias.